¡Hola chicas! Bienvenidas y bienvenidas y bienvenidas. Gracias, gracias por darle play a este video. Vamos a hacer un marmoleado, pero con rosita y blanco. Este acrílico rosita me encanta este tono de color, porque quedaría, quedó muy bonito, y yo pensé que quería que viviera un poco el color y no que se perdiera. Entonces la verdad es que me encantó el resultado. Como vieron, solo tomé una perla blanca, y una perla en color rosado. Pero el rosado, como pueden ver, es muy, muy poquito. Aquí solamente apliqué el blanco al final y muy arriba para que el rosado no tuviera tanta fuerza y que quedara así como tipo marmoleado. Es mi idea, hay muchos tipos de mármol, hay muchos tipos de hacer, es solo una idea mía del efecto. Ustedes pudieran hacerlo de muchas maneras, o tal vez tomar menos rosita para que el rosa no salga tanto. Esta es una manera que a mí me llamó la atención, porque queríamos que el rosita resaltara un poquito más. Entonces en las demás uñitas lo que voy a hacer es el Baby Boomer, o el Baby Boomer que está muy, muy de moda, y en mi video anterior lo hice con amarillo, y ahora lo voy a hacer con este rosita, y el color durazno, un cover durazno. Todos los acrílicos saben dónde, ustedes ya saben dónde yo los consigo, es en la tiendita CBNELTS de Los Ángeles, donde todo mundo puede comprar, no necesitan una licencia de vendedor, hablan español, son gente latina, gente humilde, y como saben, la información estará en la cajita de descripción, porque ellos hacen envíos a Estados Unidos. Otra cosa, chicas, de verdad que estoy muy contenta, porque me invitan a muchos, muchos colaborativos, y tenemos muchísimas, muchísimas chicas que se inician en esto del mundo de uñas en YouTube, y es muy, muy bonito podernos ver trabajar unas con otras, y este es un video también colaborativo que las invito a ver a mi hermosa amiga Gaby Lee, así se llama su canal en YouTube, y en la cajita de descripción estará en el enlace para que pasen por allá a mirar. Como ven, estoy encapsulando, estoy encapsulando todo para que a la hora de limar, no me traiga los efectos que ya quedaron bien finalizados, como yo quería que se miraran, entonces a la hora de limar, solamente limo el acrílico cristal, y también otra cosa que me preguntan mucho, es que mis uñas no se ven gruesas, no me gustan las uñas gruesas, a mis clientas no se les quebran las uñas, y pues ahí está el pequeño dato, a mí me encantan las uñas delgaditas. Aquí les estoy mostrando este vasito que adquirí en Sibin Nails, ahora que fui, y ahí es donde yo pongo el líquido limpiador, igual de Sibin Nails, tengo un líquido que es especial para limpiar brochas, ahí pongo el líquido y ahí cuelgo mis pinceles, como anterior a esta hermosa chica, yo ya había tenido un set, entonces ahí estaban mis pinceles, porque ya los había usado para que soltaran, si queda algún residuo de acrílico, para que los suelten, y me encanta porque los está deteniendo, y así las puntas de nuestro pincel no se curvean, por dejarlas en algún vasito, así quedan colgaditas, y nuestra punta no se daña. Y ahí está el dato, creo que lo da como 3 dólares, 4 dólares, el vasito está súper práctico, y está súper súper bien, así que ya saben chicas, a dónde ir a comprar. Aquí voy a limar las uñitas, como vieron las limé con mi lima de 100-100, y ahora voy a limpiar, a limar, perdón, con esta punta de seguridad, que igual la consiguen ahí, todos mis materiales chicas, son de Sibin Nails, todos mis materiales, y ustedes pueden ver, que es trabajo súper a gusto, y ustedes pueden ver, que estos trabajos quedan hermosos. Esta punta es de grano medio, me preguntan mucho también, y es de grano medio, me encanta el terminado, no me deja rayaduras, y yo de aquí paso directo al gel, yo ya no pulo ni nada, también porque el gel, es un poquito grueso, y me deja muy bonito terminado, sin necesidad de limar tanto. Aquí voy a colocar primer, este primer, para que tenga un poquito de, de, de plegostioso, para poder pegar mi cintilla, aquí el error que yo cometo, es cortar la cintilla, muy muy al tamaño, entonces lo que hace la cintilla, es que se levanta, pero si ustedes quisieran hacer este paso, déjenla más larga, y no la corten, hasta que la encapsulen con el gel, después de encapsularla con el gel, ustedes ya pudieran cortar los lados, porque el gel la dejaría, ya encapsulada, encapsulada y tiesa, eso fue un error que yo cometí, pero ahí está, si para que ustedes no les pase, ahora le quiero poner según yo, pegamento, pero no, ya no pega, la cintilla es muy muy rebelde, y al final, yo lo soluciono, donde queda un poquito de escarapelado, le pongo una, como florecita, con este, como un moñito, le pongo con, con acrílico, y queda muy bonito, chicas, pero, yo a ustedes les pasé, el tip, como lo peguen, para que no, para que no les pase lo mismo, solo dejen la más larga, encapsulen con el gel, y cuando ya salga de lámpara, ya la pueden retirar, aquí solamente voy a pegar estas piedritas, muy muy chiquititas, porque las uñas no son muy largas, es algo que también tenemos que tener mucho cuidado, de no aplicar piedras muy grandes, en uñas cortas, porque no se mira bien, y siempre traten de tener piedras de diferentes tamaños, para que jueguen con eso, y nuestro diseño se mire mucho más bonito y divertido, así es como a mí me ha encantado, y es como yo más o menos, le doy un poquito de diversión a mis, a mis uñitas, porque así es como yo noto que luce mejor, perdón, y me han preguntado también mucho, por eso lo menciono, que cómo aplicar sus piedritas, traten de tener de pérdida un size 9 y un size 5, de mínimo, si pueden tener el size 2, el size 9 y el size 5, pues va a estar mejor, pero con que tengan esos tres tamaños, ya ustedes van a poder hacer, van a poder tener un mayor juego de sus piedritas, y se van a mirar más bonitas sus uñas, aquí como ven voy a hacer como moñito, con el acrílico blanco y el acrílico rosita, un poquito matizado en el rosita, y aquí es donde la cintilla se levantó, como les platiqué, y yo lo que les voy a hacer ahí es como un moñito, y le pongo una piedrita, y queda bien bonito chicas, al final de este video, va a haber fotitos de mis trabajos, que he hecho, que me han gustado mucho esta semana, y no tengo video, no tengo video de esos sets, pero solamente les dejé ahí, las fotitos de los diseños, para que tengan por ahí opciones, para su mesa de trabajo, como ven ahí ya pegó la piedrita, y así es como queda mi diseño, no se les olvide pasar al canal de mi amiga, porque tiene de verdad que un diseño hermoso, y súper nos va a ayudar, porque es algo totalmente diferente, que la verdad pues yo no lo había mirado, la primera vez que lo veo, Gaby Lee muchísimas gracias por tu colaborativo, de verdad lo aprecio, que me busquen, y me den palabras tan bonitas en sus videos, las dejo mis chicas bellas, se me cuidan mucho, adiós.